¿Qué es el recortes? Los recortes se dio el paro para que lo podamos creer. Los medios de comunicación nos han martilleado tanto que nos han hecho creer que los recortes son inevitables. Y lo primero que quiero hacer saber es que no lo son. Si se producen es sencillamente por falta de voluntad política de evitarlos. Los recortes no serían en absoluto necesarios. Cuando un gobierno se ve obligado a hacer recortes suele ser por dos razones. O bien porque tiene demasiado pocos ingresos o bien porque tiene demasiados gastos. Lo que se nos ha hecho ver es que el gobierno tiene demasiados gastos y además gastos que son de tipo social que deben ser inmediatamente disminuidos. Y esto se ha hecho creer constantemente la opinión pública y desde hace muchos meses y cada semana se nos machaca con la misma idea. Todavía esta semana la idea del copago, en los casos depende de las comunidades autónomas, pero una solución de recorte constante. Veamos por qué esto se hace así. Primero, no es necesario en ningún momento que los ingresos y los gastos de un Estado se correspondan. Históricamente, desde el siglo XIX, ha existido siempre el déficit público. Siempre. Una vez leí las estadísticas de endeudamiento de España. Ya había deuda en el Banco de España desde 1800, no sé cuándo. Llevamos casi 200 años endeudados. Ahora, en cambio, parece que de golpe y porrazo la deuda es imposible. Y no. La deuda debe existir. Fijémonos, por ejemplo, cómo se remontó la crisis del año 29. El que entonces era presidente de Estados Unidos, el señor Roosevelt, siguió los consejos de alguien que ha acabado siendo reconocido como el mejor economista del siglo XX, John Maynard Keynes, que le dijo algo muy sencillo. Cuando la economía no funciona en el sector privado, hay que impulsar el sector público que tire del carro, que se haga lo que me queda. Justo lo contrario de lo que se ha dicho ahora. Recortar las prestaciones del sector público. Con lo cual no se debe hacer aquello que en economía se llama la política anticíclica. Si el ciclo económico tiende a la depresión, pues hay que animar al ciclo. Esto no se ha hecho. ¿Y por qué no se ha hecho? Porque hay algo terrible. Que se llama euro, que nos obliga a mantener estas diferencias. Como sabéis, la Unión Europea aprobó, no ahora, antes de entrar en el euro, unos límites para el déficit público. Y lo situó en un 3% del PIB anual. Como que el déficit no se resuelve en un año, sino que se va acumulando año tras año, al final, a la suma de estos déficits, se le llama deuda. Y la deuda no podía superar el 60% del PIB. La verdad es que llevo años pensándolo. Nunca he aprendido por qué tiene que ser el 3%. Tiene que ser el 60%. Y no puede ser el 5%. Y no puede ser el 80%. ¿Por real decreto? Real decreto. Pero no solamente esto. Fijémonos la importancia, la sacralización que se ha dado al déficit. Que finalmente, a finales de verano del año pasado, se cambió la Constitución Española. Que se consideraba sagrada en todos los términos, para aprobar una sola cosa. Este déficit y esta deuda. Y algo que además no se dijo, y que fue una burla a la opinión pública española. Porque el parágrafo final de esta reforma de la Constitución, además de fijar el déficit y la deuda, cosa que no hacía falta, porque estábamos en el euro y ya lo habíamos aceptado, además se aprobó que nunca las deudas podrían dejar de ser pagadas. Cosa que históricamente no ha sucedido. Muchos países se han declarado en fallo y no han pagado. Argentina lo ha hecho infinitamente. Pero ahora, para que pudiéramos hacer frente a estos acreedores, aprobamos constitucionalmente y sin decírselo a la opinión pública, unos pactos para que sigamos pagando las deudas. Claro, el hecho de que hayamos fijado estos límites, entonces limita mucho lo que decía antes. Ingresos por un lado y gastos por otro. Miremos las dos facetas. La de ingresos y la de gastos. ¿Se podría modificar la faceta de ingresos? Claro que se podría modificar. En los últimos años se han eliminado una serie de impuestos, básicamente para la gente de mayor renta, que hubieran podido tener amplia repercusión socialmente. Se ha eliminado prácticamente, aunque se quiera volver a él, el impuesto sobre el patrimonio. Se ha eliminado el impuesto sobre las sucesiones. Se han hecho rebajas en tarifas del IRPF, de manera que esto ha disminuido notablemente los ingresos. Aquí en Cataluña, para los que vencáis de fuera, hemos sufrido un acto escandaloso. Cuando el gobierno de Convergencia tomó el poder hace un poco más de un año, lo primero que hizo fue eliminar el impuesto de sucesiones, que en realidad ya estaba eliminado, porque solo quedaba para las capas más poderosas de la población. Para nosotros ya se había quitado. ¿Qué dejó de ingresar el gobierno? Bueno, 55 millones de euros. Después, en agosto pasado, con premeditación a la Egosía y Agostasía, lo que hicieron fue, en aquel momento, aprobar una reforma de lo que se llama el PIRMI, que es la renta mínima de inserción, que afecta a las personas en el límite de la pobreza. Dijeron que la gente hacía trampa, que alguna debería hacerla, y que se tenía que revisar a fondo. Revisaron a fondo, recortaron el PIRMI. ¿En cuánto? En 55 millones de euros. Los 55 millones de euros que habían perdonado a los ricos en los impuestos de sucesiones, ahora se los quitaban los cobres en el TIRMI. A esto que yo sepa, se llama Robin Hood a la inversa. Esta es un poco la regla. Ingresos podríamos. Pero allí donde el tema de los ingresos a mí me parece más escandaloso, es en el tema del fraude fiscal. Ha sido un tema que se ha puesto encima de la mesa en los últimos meses, en las últimas semanas. Lo he dicho muchas veces, pero lo machaqueo infinitamente. En la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona se elaboró hace seis o siete meses un estudio sobre el fraude fiscal en España. Y este estudio señaló, que de acuerdo con sus estimaciones, el fraude suponía 80.000 millones de euros al año. Hagamos una pequeña comparación, precisamente a valorar las políticas sociales. ¿Qué supone en España pagar las pensiones? Las de jubilación, las de larga enfermedad, las de viudedad y las de orfandad, que son las cuatro pensiones predominantes. Al gobierno español le supone 115.000 millones de euros al año. Si rescatáramos el fraude fiscal, tendríamos 80.000 millones de euros más. Con lo cual, las pensiones podrían no ser congeladas, sino que son subidas en un 60 de los centígrados. Pero claro, haría falta perseguir el fraude fiscal. Cosa que parece que no hay mucha voluntad política de hacer. Porque lo que acaban de hacer en el gobierno de Madrid es justo animar al fraude fiscal. Diciendo, usted, haga de fraude lento, cuando dito como quiera. Y al final, con un módico 10%, usted se pone al día y se terminan las cosas. Escandaloso, escandaloso. Pero así se hacen las cosas. Y evidentemente así nunca vamos a resaltarnos el fraude fiscal. Fraude fiscal, que por cierto, tan pronto lo expresó la Universidad de Pompeo Fabra, fue inmediatamente avalado por los dos gremios de instituciones de hacienda que hay en España. Dijeron, nosotros que tardamos el tema, estamos convencidos que la cifra de la Pompeo Fabra es más o menos la aproximada. Por tanto, 80.000 millones de fraude fiscal. Ninguna, absolutamente ninguna voluntad política de reclamarlos. Por cierto, ni aquí, ni en ningún sitio. En Francia, hace unos meses, fue procesada por el fraude fiscal la señora más rica del país. Se llama Liliane Bettencourt. Es la propietaria de los laboratorios L'Oreal de Perfumería. Pues bien, esta señora fue procesada, el retrasado sobre todo una suiza, que evidentemente no gustó al delario público francés. Pero lo más importante no es esto. Es que esta señora, la mayor evasora de impuestos de Francia, hace cinco años, no sé ahora, porque todavía no tengo datos, pero hace cinco años, fue la persona que mayormente financió la campaña electoral de un tal Nicolás Sarkozy. Delitos con delitos. Delincuentes con delincuentes. Y por tanto, a partir de ahí, es muy difícil pensar que podamos tener dinero para no tener recursos. Desde el punto de vista de ingresos. Y desde el punto de vista de gastos, hombre, exactamente igual. Desde el punto de vista de gastos, hemos tenido gastos completamente inecciosos. No hace falta que tratándose de una asamblea, la justicia de paz, diga que lo más innecesario de todos es el gasto militar, evidentemente. En este momento, estamos, de acuerdo con los estudios, entre galas, gastando del orden de los 52 millones de euros diarios en gastos militar. Es completamente inaceptable en una situación de crisis, en la cual, además, España no está entrometida en ningún conflicto importante, que gastemos diariamente 52 millones de euros. Inaceptable, pero cierto. No quisiera, sin embargo, que nadie se marchara pensando que le he engañado. Porque si ahora, al salir de aquí, uno coge este santo, que lo sabe todo, que es Angugro, y le pregunta a colegio gasto militar español, Angugro le responderá, y no le responderá 52, le responderá 26. En la cual, alguien le dirá, pues mira, es que viene este hombre y siempre exagera, y siempre nos engaña, y no sé qué. No, no, no. Una institución que no es sospechosa de pacifismo y que se llama OTAN, hace un tiempo, recriminó al gobierno español el hecho de que escondiera gasto militar en otros ministerios. Sabían que a la opinión pública española no le gustaba, con excesivo gasto militar, y entonces dijeron, pues mira, lo pasamos. España, por ejemplo, está participando hace años, más de 20, en la construcción de un avión de combate. Jamás ha aparecido en un solo euro en el presupuesto de la paz. Esto siempre se ha desgrado al Ministerio de Industria y Tecnología. Y si resulta que empiezan a construir una pista, esto pasa por obras públicas. Y si pagan pensiones de militares, pasa por clases pasivas, cuando en ningún otro país pasa por clases pasivas. Y así se les lleva a ello. El Centro de Alas de Barcelona hace muchísimos años que hace el cálculo no con lo que dice el gobierno español, sino con lo que dice la OTAN. Y llevamos más de 20 años acreditando que España gasta el doble de lo que nos dice el ministro. Por ahí podríamos sacar dinero. Y finalmente, para esta primera parte de los recortes, porque el tiempo pasa, ¿qué otro elemento pienso que es de gasto superfluo? Sin duda, el del salvamento de los bancos. Los bancos no deben ser salvados. A los bancos se les debe dejar hundir. Y otra cosa que solo han hecho en Islandia, procesar a los banqueros y se terminó. Si no hacemos las cosas así, nunca saldremos de la crisis. Alguien dirá, hombre, pero es que si dejamos caer a los bancos, esto es muy peligroso porque caeremos nosotros con ellos. Quizás sí. De momento todavía no. De momento todavía no, porque mientras aguante, que no sé si aguantará mucho, existe el llamado Fondo de Garantía de Depósitos, por los cuales el Banco de España nos garantiza los primeros 100.000 euros que podamos tener en la cuenta corriente de un banco que haya fracasado. Alguien dirá, hombre, ¿y si tengo más de 100.000? Mira, si tienes más de 100.000, de entrada, es que tienes muchos. Pero, además, siempre podrías poner 100.000 en un banco y 100.000 en otro y automáticamente protegerte de 200.000. A los bancos hay que dejar caer. En España, la casi totalidad de las cajas de oro han desaparecido con negocios que si examináramos con calma tendrían dudosas actividades. Ni un solo banquero ha sido procesado. Esto es absolutamente. Y el último caso, y termino con este primer punto, fue, no el último, el último cerrado, porque era abierto es que eran muchísimos, que era abierto el caso de Caixa de la Cataluña, que era abierto el caso de UNIM, que era abierto el caso del Banco de Valencia, de la CAM, etc. Pero el último caso cerrado ha sido el de la caja de Castilla-La Mancha. La caja de Castilla-La Mancha le ha costado al erario público español 3.900 millones de euros. 3.900 millones de euros, si me refaña los cálculos, significa tres veces más que lo que supone subir las pensiones un año. En España, subir las pensiones un año cuesta 1.300 millones de euros. Por tanto, salvar a la caja de Castilla-La Mancha supuso tres veces más. ¿Por qué la caja de Castilla-La Mancha tuvo este agujero? Bueno, el periódico lo explicaba muy bien. En primer lugar, porque sus directivos concedían crédito, no al público, a ellos mismos, y no lo devolvían. Y en segundo lugar, porque la caja de Castilla-La Mancha hizo una inmensa inversión, construyendo un aeropuerto en Ciudad Real, en el cual creo que jamás ha aparcado ningún avión, o por lo menos, desde el domingo pasado, ha quedado definitivamente cerrado. ¿Y quiénes eran los responsables de la caja de Castilla-La Mancha que llevaron a esta situación? ¿Quién nos obligó a darles tanto dinero? Bueno, el presidente y el vicepresidente. ¿Quién es el vicepresidente? Un señor que se llama Juan Pedro Hernández Mouto. Su nombre no nos dice nada. Pero, si leemos un expediente, veremos que este señor, hasta noviembre del pasado año, era senador del PSOE y miembro de todas las comisiones anticorrección del partido. ¿Y quién es el vicepresidente? El vicepresidente es un señor que se llama, ahora se me ha ido el nombre, López de Miguel, ¿alguien se acuerda? Bueno, ¿cómo se llama? López de Miguel, o Miguel de López, o lo que sea. Tanto era el nombre de este señor. No, López de Mierro, ahora me viene a la cabeza. Nombre, López de Mierro. Nombre en la cabeza porque no es un señor muy conocido, pero quien sí es muy conocida es su señora. Se llama Dolores de Cosperal, secretaria general, del Partido Popular. Evidentemente, en estas circunstancias, nunca equilibraremos esos presupuestos y siempre tendremos recortes y acabará perjudicada, evidentemente, la sanidad. Aquí en Cataluña teníamos una de las mejores y más famosas sanidades públicas del mundo, al paso que vamos y se está desapareciendo. La educación en situación precaria, las infraestructuras, las viviendas, etc. Esta es la primera cosa que quería decir de la crisis. Segunda, bueno, la segunda es el paro, el cual no está. Se acaban de tomar unas medidas por parte del gobierno que facilitan el despido de la gente en el supuesto de que estas medidas crean un empleo. La experiencia demuestra que no lo crean, que lo que hacen es crear más paro. Pero a mí lo que me sale mal es que nunca se haya pretendido buscar la verdadera respuesta al paro. Reconozco que es una obsesión mía y si se quiera en el coloquio lo podemos desmuntir. Pero para mí, para mí, no para otros, la única respuesta posible al paro, la única, es el reparto de trabajo entre toda la gente. Y nada más. Nunca generaremos, nunca, cinco millones de puestos de trabajo en España. Podemos generar diez mil, sí. A ver aquí en Tarragona pues viene una fábrica y monta, yo qué sé, quince mil empleos. De acuerdo. Una cosa es que hagamos esto. Otro es que veamos que cinco millones de puestos de trabajo nunca se pueden eliminar. Nunca, nunca. Y alguien dirá, pues hombre, repartir el trabajo es lo que más afecta a la utopía. Bueno, relativamente, sí y no. Porque hace diez años en Francia aplicaron esta utopía. Y el gobierno de un socialista llamado Lionel Sospen que hizo algo tan sencillo como reducir la jornada laboral de ocho a siete horas diarias. Lo cual significaba que a la jornada semanal pasaba de cuarenta a treinta y van a sobrar cinco horas por trabajador. ¿Qué hizo? Las adjudicó a los parados. Y aunque lo que dirá a continuación nadie se lo crea, podéis consultarlo y es absolutamente cierto. En dos meses Francia eliminó un millón setecientos mil parados. Y alguien dirá pues mira que bien la crisis la he pagado yo porque antes yo trabajaba cuarenta y cobraba cuarenta ahora trabajo treinta y cinco y cobro treinta y cinco. Bonita su opción la del gobierno francés. No. El gobierno francés lo hizo con un cierto criterio que le dijo a la gente mira, hasta ahora tú trabajabas cuarenta horas y cobrabas cuarenta. Ahora por mi culpa trabajabas treinta y cinco y cobras treinta y cinco. Pero como que el culpable soy yo te voy a pagar cinco horas de paro cada semana. De manera que tú cobrarás treinta y cinco horas trabajadas y cinco horas de paro. Alguien dirá nunca se cobran como las trabajadas. De acuerdo. Pues en lugar de cuarenta acabas cobrando treinta y cuatro. Pero que más tienes tú que tienes trabajo pasar de cuarenta a treinta y nueve cuando aquel que no tiene trabajo pasa de cero a treinta y nueve. Y finalmente hay otra pregunta. ¿Y cómo el gobierno puede pagar las cinco horas de paro de estos señores? Porque ahora el gobierno ya no debe pagar el paro de los parados que ya no son parados. Lo cual evidentemente cuadra perfectamente. Y además, atención, analicemos la historia. Cuando empezó la revolución industrial Carlos Dickens nos explicaba que la gente trabajaba en jornadas durísimas de dieciséis horas a un día. Con el paso de los años los sindicatos, las acciones de protesta fueron reduciendo progresivamente la jornada laboral. Dieciséis, catorce, doce, diez, bueno, ahora son diez aunque hay siete que son ocho. Muy bien, ocho. ¿Y quiénes somos nosotros para parar la historia? ¿Por qué no podemos forzar a las siete? ¿Por qué no podemos forzar a las seis? ¿Por qué no podemos forzar a las cinco? Yo eso lo digo a mis estudiantes. Ahora estáis estudiando. Dentro de treinta años o cuarenta os curularéis y evidentemente estaré creando mal bastantes de hace mucho tiempo. Pero tened un pequeño recuerdo para mí. Estaréis trabajando en jornadas de cuatro o cinco horas al día. ¿Por qué si la tecnología ha progresado debemos ponernos en la cabeza que hay que continuar como si fuera una cosa completamente fundamental en jornadas de ocho horas? No, de siete, de seis, de cinco. Y si esto nos da más tiempo pues mira que bien. Tendremos más tiempo para ir al teatro, tendremos más tiempo para hacer deporte, tendremos más tiempo no para mirar Telecinco pero en fin, tendremos más tiempo para ahora. Por tanto, nada mejor que reducir la jornada. Por ahí es donde deberíamos andar. Por desgracia no he visto ningún proyecto de ningún partido político mayoritario aquellos extraparlamentarios alguna vez lo aportan pero que diga algo en este sentido. Por aquí han de ir las cosas. ¿Y esto lo puede hacer el gobierno? Claro, lo hizo en Francia. Alguien dirá sí, pero han hecho marcha atrás. No. En Francia la jornada laboral de los funcionarios sigue siendo de 25 horas como lo fue hace 10 años. Lo que sí que han cambiado son las empresas que siempre en busca de un mayor beneficio han preferido ampliar la jornada laboral. Pero nunca han regresado a las 40, están a las 37 y media porque el mundo funciona con dos pasos hacia adelante y un paso hacia atrás históricamente. Lo hace el Estado. ¿Quién lo hace? El trabajador. Un antiguo alumno mío jamás encontraba trabajo. Un día me vino a ver un poco más satisfecho y me dijo ya tengo trabajo. Así, ¿qué trabajo tienes? Ah, ¿te acuerdas de fulanito que también era alumno tuyo? Sí, pues aquel tuvo suerte y encontró trabajo. Pero quería hacer el máster y no le daba tiempo. Pidió al jefe de repartir la jornada. Y ahora hace 5 horas o 4 horas y hace su máster y yo hago otras 4 horas y tengo mi trabajo. No puedo hacer el trabajo. Y finalmente ¿qué más lo puedo hacer? Sencillamente la empresa. En 1983 tuve la suerte de hacer una visita que me quedó grabada en mi mente toda la vida. La visita fue a Vipúzcoa y más concretamente a Mondragón. En Mondragón como se bien sabido existía un complejo cooperativo existe todavía en aquel tiempo estaban especializados en la construcción de estas cocinas aprovecho para hacer publicidad marca Fagor y tiraban pero llegó un momento en que la crisis aquella del petróleo les dio menos pedidos y los puso en dificultad. Justo cuando mi visita me explicaron que de los 35.000 trabajadores que tenía en aquel momento habían decidido pasar a 30.000 porque valía trabajo para los otros 5.000. Presentaron esta propuesta en la asamblea cooperativa y la asamblea les dijo que tenía que aquello era una cooperativa y que era una cooperativa patrón y trabajador es la misma persona y que allí no se despide a nadie. Los directivos dijeron de acuerdo no se despide a nadie pero en un año quedaremos despedidos todos porque esto no hay que no aguante. Pero los trabajadores hicieron una propuesta alternativa dijeron oiga no si usted quiere pasar de 25 a 30.000 trabajadores y es que le está sobrando el 15% de la plantilla lo cual es lo mismo que decir que le está sobrando el 15% de la masa salarial. Lo que ustedes deben hacer es recortarnos el 15% del salario a los 35.000 estarán ahorrando lo mismo y nadie era la cara. Así lo hicieron. Se apretaron el cinturón y se va a recortar el 15% seguramente mucho pero peor es que te despide. Y entonces recortar el 15% del salario atravesaron los momentos difíciles vinieron mejores tiempos los de Mondragón ampliaron muchísimo las actividades se hicieron cargo de una cadena de supermercados que se llama Eroski y ahora en estos momentos no son 35.000 son 110.000 trabajadores es la mayor cooperativa de Europa y no despide a nadie. Si las cosas se quieren hacer bien se pueden hacer bien. Se pueden hacer bien en el terreno del presupuesto y se pueden hacer bien en el terreno del empleo. Y vamos a la tercera parte porque el tiempo se agota y he dicho que hablaría dos temas de la crisis actual y una de esta perspectiva de cambio de paradigma y por descontado la perspectiva de cambio de paradigma para mí la más importante tiene que ver con el planeta con el medio ambiente con la finalización de los recursos. No podemos de ninguna manera colocarnos del mismo modelo en el que estábamos antes de la crisis. Yo no sé ni cuándo ni cómo saldremos de la crisis. El otro día en un largo optimismo la Caixa sacó un estudio y dice que saldríamos en el 2015. Me parece muy pronto pero en fin el optimismo que no falle. Bien, ¿qué más? No sé cuándo saldremos pero en cualquier caso no podremos salir de la misma manera que entramos. Hace unos meses ahora ya nadie se vea ello. Había algunas voces optimistas que decían que habían visto la verdad es que no sé dónde unos brotes verdes y que ahora íbamos a recuperar el crecimiento. Y a nadie más hablar de brotes verdes por descontar. Pero en cualquier caso estén o no estén presentes estos brotes verdes lo que no podemos hacer. Nunca más lo digo en una institución como Justicia y Paz que se ha preocupado de la justicia de la paz y de la integridad de la creación y saber los argumentos que se dedica a ello y ha sido a muchas jornadas un congreso que está dedicado a estas cosas nunca podemos pensar que hemos de seguir abusando del planeta. Y seguir creciendo significa abusar del planeta. No podemos seguir creciendo materialmente. Claro que podemos seguir creciendo artísticamente, espiritualmente, musicalmente, poéticamente, como queramos. Pero materialmente no podemos seguir creciendo. Los que somos de mi generación y en esta sala hay bastante empezamos a tener un consumo, una vorágine de consumo a partir de aquellos años 60 en que tuvimos el primer televisor y el primer 600 y el primer Turmix y no sé qué cosas más. Desde entonces hasta ahora llevamos 50 años sin hacer más que consumir. ¿Y qué hemos conseguido? Agotar el 70% del petróleo del petróleo del planeta que se había acumulado durante miles de años. ¿Qué más hemos hecho? Calentar por lo menos un grado la temperatura ambiental de manera que los áis reales del polo norte y del polo sur se están deshaciendo. Las aguas oceánicas se están subiendo y no sé si alguien tuvo oportunidad de ver un artículo recientemente que hace referencia a un estado cercano a la India que se llama el estado de las Maldivas que no de las Malvinas que está formado por islotes que ya están siendo engullidos por la subida de los océanos. ¿Qué más hemos hecho? Hemos extendido el CO2 enormemente contaminando cualquier rincón del planeta. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos comido los bosques. Hemos hecho desaparecer especies animales y vegetales. ¿Qué más hemos hecho? Destruir la capa de ozono. Todos los males que queramos. No por eso hemos sido más felices. No por eso hemos sido más felices. Pero sin embargo hemos dejado un planeta en unas condiciones pésimas. Y esto se explica muy bien a través de aquello que ahora se ha puesto de moda en llamar huella ecológica. Los humanos vamos, vamos, vamos dando pie a que esta huella aumente. Hasta 1986 la huella que dejamos, la madera que destruíamos, el petróleo nuestro, el agua que contábamos, el aire que ensuciábamos era capaz de reponerse al siguiente año. Excepto el petróleo. Pero desde 1986 nuestro consumo ha sido tan abundante que el planeta con su circuito natural ya no tiene tiempo de reponerlo a la mesía. Y los últimos datos que he leído son bien feroces. Todo aquello que el planeta repuso en 2009 y me excuso porque no lo he hecho y tendría que haber buscado datos del 2010 y del 2011. Todo aquello que el planeta repuso en el 2009 no era lo que los humanos habíamos gastado en el 2008. Era lo que los humanos habíamos gastado del 1 de enero al 23 de septiembre del 2008. 23 de septiembre Santa Tecla patrona de la ciudad que nos acoja. Pues bien, habíamos ido del 1 de enero al 23 de septiembre. ¿Y cómo vivimos del 24 de septiembre al 31 de diciembre? De gorra a costa de futuras generaciones comiéndonos aquello que no nos corresponde a nosotros sino las que vienen detrás nuestro. Bueno, pero esto es todavía siendo optimistas porque resulta que esto sucede porque en el mundo no todos consumimos pero igual. Una de las preocupaciones básicas del principio de paz ha sido siempre la promoción de los países que llamamos el tercer mundo. Si el tercer mundo consumiera como nosotros la cosa iría mucho peor. Hay un dato reciente que lo dice. Si todos los habitantes de este planeta quisieran tener el mismo ritmo de consumo que nosotros y tendrían el hecho de tenerlo, ya no nos recuperaríamos el 23 de septiembre cuando iríamos a Santa Teco solo recuperaríamos del 1 de enero al 7 de abril. Lo cual dicho de otra manera significa que si todo el mundo estuviera a nuestro nivel necesitaríamos cuatro planetas. Pero como cuatro planetas no los tenemos y solo tenemos uno tenemos que plantearnos un nuevo paradigma de futuro basado en el único planeta y basado en aquello que ahora se ha puesto de moda en llamar decrecimiento. Se dice ¿Alguien piensa que la crisis es siempre algo desastroso? No. Creo y no sé nada absolutamente nada de griego pero creo que en griego crisis también significa oportunidad. Si entendemos esta crisis como un momento de reflexión estaremos sin duda frente a una oportunidad de un nuevo paradigma que es lo que deseamos. Antes hablaba alguien del producto interior bruto que es esta palabra que yo creo que a veces a los niños cuando no comen ya les dicen si no comes vendrá el PIB o vendrá el déficit público o vendrá la deuda y nosotros les asustan en lugar del papus. Bien, el PIB evidentemente hay algo que no mide que es la felicidad y me parece que debemos situarnos en ese contexto antes de empezar lo que yo quería comentar. Si molesto me lo dicen y me levanto y me voy a un rincón y así lo ven. Bien, el marco en el cual yo quería situar mi intervención es este. El PIB no mide la felicidad pero demasiado a menudo nos anuncia las desgracias que nos van a suceder situado en el hecho de que estar en el paro puede llegar a ser algo relativo comentaba ahora Arcadi desde una visión crítica del tema evidentemente no poder dar de comer a tus hijos ya es un absoluto y por tanto esto prefigura determinado modelo de sociedad y unos determinados caminos por donde transcurrir y me interesa situarnos en lo micro en el individuo en la familia en la sociedad civil donde yo creo que podemos orientar las crisis ¿no? La palabra economía en una definición que no es mía que es de la Real Academia Española dice que es la administración eficaz y razonable de los bienes y dicen que la política es el arte de hacer posible lo necesario bien si esto fuese así la política económica sería el arte de hacer posible lo necesario para una administración eficaz y razonable de los bienes no parece a medida de lo que vamos escuchando por televisión lo que vamos viviendo en nuestro alrededor y en nuestras propias casas que en este momento la política económica de este país vaya por ese camino y ahí la sociedad civil yo entiendo que tenemos una responsabilidad de orientación precisamente de por donde quisiéramos que esto se llevase pero bien vamos a entrar a hablar del PIB ¿no? y como se puede observar en este en este diagrama la caída 2011-2012 del PIB en España es evidente la caída en Francia es evidente la caída en la zona euro es evidente ah pero es que resulta que Alemania que es el paradigma que en donde todo se hace bien en donde todo es fantástico en donde todo es genial en donde todo es el ejemplo a imitar pues resulta que si hacemos caso de esta de esta diapositiva y de estos datos Alemania es el que tiene la recesión en términos relativos del PIB más importante por tanto llegados a este punto me parece que hay una primera conclusión como mínimo de interés y es que Alemania seguramente debemos relativizar eso de que todo lo hace bien de que todo lo está funcionando es que Alemania no tiene paro no pero es que Alemania está haciendo lo que antes nos contaba Arcani está financiando ellos dicen la ocupación en la empresa que es un auténtico eufemismo porque significa yo pago a la empresa para que mantengas los lugares de trabajo y no me mandes gente al paro con lo cual estamos haciendo exactamente lo que están haciendo exactamente lo mismo que aquí pero eso sí disfrazado y que además para que además la Unión Europea no les pueda llegar a tirar de las orejas evidentemente ante esta situación a uno se le ocurre que los gobernantes europeos han tenido dos posiciones la que ha tenido Zapatero la que está teniendo Rajoy la que en cierto modo tiene Sarkozy que es la rendición absoluta de hecho ya dicen que Francia lo que sabe hacer mejor es rendirse y yo creo que Nicolás Sarkozy también hace bien el champán dicen pero lo más lo más es rendirse yo creo que Sarkozy ha estado en esta en esta línea y luego claro ha habido dos gobernantes que por razones distintas y diversas y seguramente no seré yo quien los vaya a defender especialmente a uno de ellos no iban por este camino se llamaban Papandreu y Berlusconi y entonces lo que ha hecho la troika europea ha sido estos directamente sacarlos a mi me parece monstruoso sencillamente monstruoso y el inicio de un camino que no sabemos donde nos puede llevar que un gobernante elegido por las urnas y que decide hacer un referéndum sobre si va a aplicar tales o cuales medidas directamente la Unión Europea le presione hasta el punto de hacerlo dimitir de sus responsabilidades y sustituirlo por alguien al que además llamamos tecnócrata que lo va a resolver absolutamente todo si nos situamos en nuestro país en España yo he querido colocar aquí esas cifras esas barras para explicar algo que nos comentaba al inicio de su intervención Arcadi que ha hecho un señor tan poco sospechoso de ser excesivamente izquierdista como el señor Obama el señor Obama en el momento en que detectó que el consumo privado en Estados Unidos caía en picado como consecuencia de la propia situación económica apretó el acelerador keynesiano y se dedicó a incrementar el consumo de las administraciones públicas con ello lo que ha conseguido es que este año 2012 por primera vez las tasas de crecimiento del consumo privado ya vuelven a ser superiores a las tasas de crecimiento de las administraciones públicas pues bien en España el tema no es exactamente así y entonces podemos observar como este consumo privado nos cae completamente pero es que además el consumo de las administraciones públicas todavía cae más estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que deberíamos hacer y empujando esa espiral peligrosísima de caída del consumo caída de la producción más caída del empleo en Cataluña esto es especialmente importante porque ese PIB del cual antes hablábamos en un 60% depende de nuestro consumo interno y por tanto turismo más exportación solo representan el 40% y evidentemente son dos sectores que en este momento están funcionando en Cataluña pero esta recesión importante del PIB a partir del consumo es lo que lastra cualquier posibilidad de reactivación en el marco del actual modelo y junto al consumo me parece importante hablar un poco del ahorro esta es la variación que ha experimentado de enero a marzo el ahorro en nuestro país una caída espectacular por debajo del cero y por tanto una disminución un sacar los dineros de los bancos tanto en el apartado de ahorro como en el apartado de aplazo como en moneda extranjera como con otros depósitos esto que quiere decir esto quiere decir que ya la crisis de las familias se hace en este momento extraordinariamente evidente esto lo que nos indica es que nos estamos comiendo los ahorros y esto lo que nos anuncia no es solo esa intuición de que vamos a entrar si seguimos por ese camino en una situación de pobreza y en una situación de miedo prácticamente generalizado sino que además las familias la gente que ha ahorrado se va a situar en un contexto de mayores incertezas de cara al futuro de mayores miedos de mayor no saber que nos va a pasar dentro de unos años y esto evidentemente sea un gobierno de un determinado color un gobierno de otro color muy distinto es evidente claro me parece a mi que no nos lo podemos permitir si extrapolamos esos datos y vamos a este a un análisis ya con un poco más de retrospectiva 2001-2012 podemos observar como el crecimiento del consumo desde el año 2001 hasta el año 2008 cuando ya la crisis era una realidad ya todo el mundo hablaba de ella en nuestro país la variación interanual en millones de euros del consumo fue totalmente desaforada es decir esa situación en la cual no solo pues tú ibas al banco y antes de entrar te daban 3.000 euros ya me los devolverás no te preocupes y evidentemente pues mucha gente los tomó mucha gente consumió y consumió seguramente es verdad algunos de ellos muy por encima de sus posibilidades seguramente va a ser cierto pero es que los que tenían la obligación de recordarnos cuáles eran las posibilidades y los que tenían la obligación de dirigir de orientar de estimular hacia donde se dirige una determinada sociedad evidentemente impulsaban este consumo de manera absolutamente acrítica y sin contraposición alguna por otro lado o en contraposición si nos fijamos en lo que representa el crecimiento del ahorro a lo largo de estos años vemos que es prácticamente imperfecible observamos como por ejemplo el año 2004 el crecimiento anual del ahorro es prácticamente cero por tanto esa virtud de la cual hacían gala nuestras abuelas cuando nacíamos y la caixa de pensiones que nos mandaba a casa a la libreta con la peseta o con el céntimo y era el inicio de nuestro ahorro como diría Pepe Rubianes para llegar a los 80 años y entonces salía a hacer auténticas animaladas con todos los recursos que habríamos ahorrado durante 80 años pero que en el fondo era expresión de una determinada virtud en el comportamiento social de las personas la capacidad de ahorrar observamos como en el periodo 2001-2007 en España es prácticamente inexistente y esto explica o cierra un poco lo que sería el círculo de la mal llamada crisis financiera es decir si la gente no ahorraba los bancos y cajas no tenían recursos propios si no tenían recursos propios había que ir a buscarlos al exterior si financiábamos el consumo con dinero que nos dejaban de fuera el diferencial se reducía como el diferencial se reducía había que incrementar las comisiones había que incrementar las pequeñas corruptelas para seguir ganando más dinero y evidentemente al final este banco explota este banco no puede resistirlo y si además encima se coloca una voluntad política de cargarse un determinado modelo de cajas de ahorro y una voluntad política de uniformización y de generación de tres o cuatro grandes entidades financieras cargándonos las de matriz regional o local evidentemente el postre está servido pero claro resulta que en el 2008 cuando ya nos hablaba todo el mundo de la crisis y la empezábamos a notar en este país seguimos consumiendo muchísimo más de lo que ahorramos aunque el salto que se produce 2007-2008 es brutal a favor del ahorro es decir empezamos a detectar que algo había que hacer pero este algo nos ha durado solamente 2008 y 2009 en el 2010 el crecimiento del ahorro ya es muy pequeño y en el 2011 explota lo que yo creo que es la expresión gráfica de una determinada crisis en el seno de las familias en el seno de las unidades pequeñas las unidades en las cuales cualquier política económica debería fiarse es decir en este momento tenemos un decrecimiento brutal del consumo y un decrecimiento todavía más espectacular del ahorro evidentemente esto quiere decir que estamos destinando el ahorro a los gastos básicos que estamos destinando el ahorro a pagar la electricidad a pagar el gas a pagar el agua a pagar el vestido a pagar la alimentación y evidentemente esta situación es absolutamente o puede llegar a ser muy desesperante si además a esto le añadimos que el diferencial que se produce entre lo que sería tanto el porcentaje de variación del paro y de creación de ocupación es todavía más impresionante y nos lleva a esta conclusión que yo comparto en el sentido de decir cómo puede un país poner a trabajar a 5 millones de personas en una situación de reducción del consumo de reducción del ahorro de no generación de nuevos puestos de trabajo me apunto a la tesis de la imposibilidad de hacerlo y mucho menos en el marco actual sumémosle un hecho que me parece relevante por lo que puede representar de contradicción con lo que serían las políticas de la señora Merkel es evidente que se pueden hacer otras políticas claro está políticas expansivas es evidente que esto nos podría generar inflación está muy claro pero si en un momento como el actual además lo que pretendemos es que el IPC no crezca que el IPC no vaya para arriba y que por tanto se empobrezcan más unos muchos en beneficio de unos pocos en lugar de empobrecernos un poco más todos que seguramente sería mucho más razonable y en cualquier caso mucho más de matriz social evidentemente lo que sería el contexto de esta de esta crisis se expresa en toda su extensión ¿hay recesión? ¿no hay recesión? pues claro que en este momento estamos en una situación ya de clara recesión ¿qué nos está subiendo? pues está subiendo la deuda está subiendo el paro está subiendo el precio del petróleo está subiendo el precio de los servicios el precio de las prestaciones sociales porque ya le empiezan a llamar así ¿y qué está bajando? pues está bajando el ahorro está bajando el consumo está bajando el crédito se contraen los salarios se van a reducir las pensiones se han recortado enormemente los subsidios y el conjunto de rentas tienen la tendencia a ir hacia atrás bien ¿y esto en qué marco se produce? es decir ¿dónde tenemos el margen de maniobra política? ¿cómo lo enfocamos? bien tenemos una serie de corsés y los nuevos paradigmas las nuevas políticas tendrían que romper esos corsés tenemos una moneda única europea no voy a referirme a ello lo ha hecho antes antes Arcadi pero es que tenemos una moneda única al lado de una no política única al lado de muchas políticas fiscales al lado de muchas políticas laborales al lado de muchas políticas en lo que representan los mecanismos de generación activa o de intervención activa en el mercado de trabajo tenemos una libre circulación de capitales una casi libre circulación de mercaderías pero eso sí tenemos unas trabas enormes a la circulación de las personas y esto no ayuda a que eso que llaman genéricamente el mercado permita reequilibrar nada si es que en algún momento los mercados pueden reequilibrar por sí solos alguna cosa que yo creo que no tenemos una inexistencia de correctores al dumping social financiero y ambiental lo decía también Arcadi Oliveras es decir si China no es capaz de suscribir el protocolo de Kioto si no es capaz de comprometerse en su aplicación Europa no puede dejar impunemente que los aviones chinos circulen por encima de nuestro espacio territorial si China no es capaz de garantizar los derechos humanos a los trabajadores una empresa española debe ser penalizada si produce sus bienes en China y debemos introducir correctores para que sea esta empresa la primera interesada en que ese derecho humano ese derecho laboral sea respetado en China y me refiero a China como paradigma de esta situación en la cual produce un dumping social por las relaciones laborales que tiene instituidas en su país un dumping financiero por el mantenimiento ficticio de su moneda muy por encima de sus posibilidades y por un dumping ambiental en el momento en que no tiene en consideración en absoluto cuando está trabajando con cualquier tipo de producto la afectación al medio ambiente tenemos una dependencia evidente de los combustibles fósiles ahí me viene la memoria a alguien seguramente tan tan variopinto con tantos matices como Fabián Estapé Fabián Estapé terminaba todas sus clases a mí que tuvo la suerte de tenerlo como profesor diciendo miren ustedes hoy hemos hablado de esto miren ustedes hoy hemos hablado del otro miren ustedes hoy hemos hablado de esto de esto y de esto pero y entonces toda la clase la clase respondía no nos olvidaremos mañana por la mañana de mirar el precio del barril de Bren bien pues esto es lo que en este momento está sucediendo la amenaza militar que la ha situado también pero al otro lado tenemos lo micro lo pequeño lo duro y lo duro es y lo dicen los fiscales no lo estoy diciendo yo el incremento de la violencia muy especialmente de la doméstica ante situaciones de desesperación el incremento de los delitos contra la propiedad el incremento el crecimiento espectacular de la exclusión social de los sin techo de la pobreza y al fin de ese bien tan preciado en Europa como es la cohesión social evidentemente podemos profundizar en la estrategia de la señora Merkel y el señor Sarkozy podemos también dentro del euro ir a políticas más expansivas hacernos todos un poquito más pobres generar esa inflación devaluar ese euro y posicionarnos mejor en el mercado sin modificar el modelo podemos seguir con la obsesión por la deuda aún saliéndonos del euro con lo cual poco habríamos mejorado o podemos seguir también con políticas de expansión de inflación fuera del euro y podemos y uno tiene la sensación que es lo que tienen en mente la mayoría de los rectores de la actual política económica de nuestro país entrar en un proceso de chinización de nuestra economía tanto dentro como fuera del euro miren ustedes en nuestras comarcas hay empresas que ya están situadas en esa situación y a mi se me ocurrió preguntarle a un empresario porque el día de viernes santo vi que su empresa estaba trabajando pasaba por delante con el coche y vi un montón de coches aparcados me imaginé que estaban trabajando y por la noche me lo encontré justo al final de la procesión de mi pueblo y le dije me parece que esta mañana estabais trabajando y dice bueno si al final todos son chinos les da igual bien digo esto pero esto es real entonces Europa que es el gran paladín de los derechos humanos de la libertad de la redistribución de rentas de encarar sin miedo los futuros estamos perdiendo la posibilidad de seguir liderando esto cuando uno coge esta mañana el periódico más leído en Cataluña el del señor Godó y se encuentra con media página de las declaraciones de ayer me parece que es del propio Mariano Rajoy diciendo se acabó la asistencia sanitaria para los sin papeles Europa está renunciando a su historia Europa está renunciando a defender su esencia y esto acaba con Europa esto nos coloca en un rincón del mundo y nos dice nunca más ustedes van a representar ningún banderín de enganche para ninguna sociedad con problemas y eso no nos lo podemos permitir y si nuestros políticos son incapaces de resolverlo yo el otro día decía en broma mira que se reúnan todos en la Moncloa que vayan todos de todos los colores políticos los sindicatos la patronal las empresas de servicios sin falta agua, gas, electricidad telefonía y todos los grandes banqueros de este país y que se reúnan y si salen luego y dicen miren señores nos hemos reunido todos y no sabemos qué hacer nosotros les felicitaremos de verdad de verdad pero que dejen de tirarse el trasto a la cabeza porque la situación con 5 millones de parados no está para jugar no está para uno ir haciendo mítines sobre los recortes y el otro ir haciendo mítines sobre que no hacía falta recortar en todo caso hay que forzar ese acuerdo hay que forzar que en definitiva tengamos la sensación de que intentamos salir de esto conjuntamente frente a esto los nuevos o viejos no lo sé paradigmas económicos las bases bien los valores colectivos la recuperación de eso clave el factor grupal y estoy hablando de qué cosas porque es la parte que más me interesa qué cosas podemos empezar a hacer desde la sociedad los políticos ya lo hemos dicho tienen aquellos modelos que escojan el que quieran les votaremos no les votaremos que hagan lo que lo que les parezca pero desde la sociedad cómo podemos empezar a orientar qué les podemos empezar a decir pues miren que los valores colectivos deben de recuperarse y es uno de los pilares en base a los cuales construir nuevos paradigmas que el factor grupal va a ser clave ya lo está siendo en muchas sociedades pequeñas estructuradas de red que el valor del trabajo es el núcleo gordiano de donde hay que hay que empezar a trabajar para hacer lo que decía antes Arcadius es decir redistribuirlo mejor pero para decir que todas las energías hay que ponerlas en esa dirección que el gasto debemos empezar a reestructurarlo y a volver a explicar desde primaria que no todo el gasto es igual que comprar una berenjena no es lo mismo que comprar una playstation y que ir a ver al abuelo no es lo mismo que irse de vacaciones a Disneylandia que son cosas distintas y que uno es básico otro es necesario y otro es extraordinario y que aquí hay que prioritar los valores de la fisiocracia si ustedes me lo permiten del medio ambiente es que la palabra fisiocracia me gusta y cuando estudiaba economía siempre me pareció que darle a la tierra todo su valor era muy importante y entonces algunos de mis profesores me contaron que los fisiocratas eran algo muy anticuado que ya estaba pasado de moda que ya no tocaba y a mí me extrañó y siempre me ha gustado mucho el mundo rural y me he dedicado profesionalmente a ello y me parece importante recuperarlo y finalmente me parece justo reconocerlo el papel de la familia que es la que está soportando en este momento la crisis el otro día yo escuchaba una afirmación que si no fuera tan brutal haría sonreír me decía un botigué de esta ciudad y dice curiosamente lo que ha crecido en venta son los arcones estos de grandes de congelados y entonces salió una dependienta muy echarida la mujer y dice esto porque a alguien se le muere el abuelo y lo ponen dentro bien bien brutal injustificable pero oigan es que si en alguna casa desaparece en este momento la pensión del abuelo la situación es muy complicada y el rescate que estamos haciendo de abuelos que estaban en la residencia volvemos a llevar a casa para que su pensión se recupere para la familia da para hablar ¿dónde están los nuevos paradigmas? y vamos acabando ya definitivamente con el tema antes de dar paso al coloquio miren telegráficamente para mí aunque esto pueda suponer un atrevimiento los nuevos paradigmas deben de estar en la capacidad de control de programación de una cierta planificación frente a la actual situación de desregulación deben estar en la expresión y en la traducción práctica de la cooperación frente a la competencia política en economía en la propia sociedad en la calidad frente a la cantidad en lo maduro frente a lo inmediato hay que hacer un cierto regreso a la biblioteca frente al whatsapp o si quieren ya los más modernos ser capaces de introducir métodos de biblioteca en el trabajo a través de internet y la solidaridad frente al individualismo me parece que sin eso va a ser muy difícil salirnos y estas líneas civiles de resistencia social que es lo que yo insistía antes que más me había interesado cuando pensaba un poco que les podía contar para mí sin acuerdo público y privado no hay salida de la crisis el sector público solo no lo va a conseguir y el sector privado tampoco y por tanto ahí se imponen los que somos ya de una cierta edad para mi criterio se imponen como mínimo en España unos nuevos pactos de la Moncloa con capacidad de proyectarlos a 10, 12, 15 años aunque dijeremos que durante este periodo no vamos a hacer ninguna elección más es igual si somos capaces de ponernos de acuerdo me parece mucho más importante esto en este momento es que la alternancia política plantar cara al miedo que intentan imponernos no te muevas esto es lo único que se puede hacer es el único modelo posible si le dices algo a tu empresario te vas a la calle cuidado que puede haber represalias no vayas yo ayer estuve a punto de ponerme a llorar delante del ordenador porque hay un un viejo sindicalista de la Unión de Pajeros de Cataluña que tiene un litigio con una empresa que no le paga sus productos entonces me dijo mira me mandó un correo electrónico dice es que hay una feria donde esta empresa va a exponer sus productos y unos cuantos han decidido irle a montar el pollo ¿qué hago? ¿qué te parece? ¿voy o no voy? casi lloré es decir que un sindicalista que se ha pasado la vida en la carretera con su tractor que ha batallado toda su vida por mejorar las condiciones de vida de los payeses de este país sienta miedo de ir a manifestarse ante alguien que no le está pagando su producto y tiene la barra de meter ahí una tienda en una feria me parece que es la expresión de esto y eso hay que plantarle cara al miedo yo le contesté este no es el tal que yo conocía no me tienes que pedir consejos sobre esto si tu corazón te empuja a ir a plantarte con una pancarta delante del stand pues te vas con tu pancarta y luego en el juzgado ya lo aclariré pero de momento haz esto crear riqueza para luego distribuirla me parece importante y lo dirijo un poco a aquellas organizaciones políticas que aún en este estado de la situación se obsesionan un poco con la distribución de la riqueza en lugar de la creación no, no, no es que tenemos que ponernos de acuerdo también en cómo la creamos o cómo mantenemos la que ya tenemos ahora para luego poder distribuirla mejor ese compromiso con las generaciones futuras con el miedo ambiente y en definitiva ni un recurso ni una energía sin movilizar y me refiero a las humanas no me refiero a las fósiles evidentemente para que todo ello nos conduzca a algo que me parece esencial que es el favorecimiento de la autoestima yo creo que y ahí cierro un poco mi intervención no se trata del PIB se trata de los comportamientos de los valores de la ética que es una de las ramas de la economía lo que nos va a permitir salir de esta de esta situación y dejo clavado en la pantalla una frase que dijo hace muy pocos días y algunos de los que están aquí compartíamos este acto que dijo Karma Casas Karma Casas es una mujer del 36 residente en Tarragona que recientemente su marido Leandra Saúl un condenado a muerte por el franquismo durante muchos años cumplía 100 años entonces sus amigos le hicimos una fiesta de aniversario me gustó Karma Casas que intervino para afrontar a su marido lógicamente pero como no podía ser menos en ella aprovechó para hablar de todo menos de su marido y entonces dijo más o menos esta frase había un grupo de jóvenes y les decía mirar en 1940 cuando regresamos de Francia clandestinamente no teníamos ni dinero ni trabajo teníamos cárceles y muertos y hemos dado estudio a nuestros hijos y estamos dando alegría a nuestros nietos y entonces les preguntó si iban a rendirse bien lo dejo ahí entonces